A través de la situación de levantar la mano, una aporta por turno y presentar su cámara en momento de realizar la pregunta. Por favor, Jorge Víctor, la respuesta. Carlos, buenos días. Oye, en lo personal, o no sé si es un tema que ya se platicó entre los compañeros, ¿cuál creen que sea la razón de tantas lesiones en el equipo o la causa principal? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Y por supuesto que nos preocupamos por ese tema, pero bueno, también creo que son circunstancias externas a nosotros. Son situaciones que pasan en el fútbol, hoy nos está pasando a nosotros, pero la realidad es que estamos muy contentos porque estamos saliendo adelante, sobre todo con el tema de los canteranos que están respondiendo, con la gente que está entrando, inclusive con gente que está jugando en posición que realmente nunca ha jugado y están rindiendo. Entonces yo me quedo con lo positivo y acerca de las lesiones, te digo que es algo externo a nosotros, nosotros no nos queremos lastimar, obviamente, todos queremos estar bien para el fin de semana y pues obviamente para sumar en el partido. Ricardo Medina. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Aquí te saluda Ricardo Medina para Imagen Laguna. Oye, Carlos, preguntarte, bueno, sabemos que el equipo ha estado bastante mermado por el tema de lesiones, pero viéndole del lado contrastante, esto a ustedes como jugadores les puede servir como motivación extra para llegar más lejos en el torneo, en honor a todos aquellos compañeros que, bueno, no van a poder disputar la parte final del certamenco. Sí, por supuesto, Ricardo. Creo que lo respondí en la pregunta anterior. Todos queremos sumar, la gente que está entrando lo está haciendo de buena manera y obviamente pues que nos duele, nos duele mucho el no tener a jugadores importantes, pero bueno, el equipo está respondiendo, el equipo está entregándose, perdón, con mucha lucha, con mucho esfuerzo y es lo que nos está sacando adelante y es lo que nos va a sacar adelante para lo que sigue. Maribel. Gracias, buen día. Carlos, ¿cómo es para el partido del próximo fin de semana? Segundo como visitante ahora, enfrentando a los Gallos Blancos del Querétaro, que bueno, en casa se hacen fuertes. Hola Maribel, ¿qué tal? Como lo hacemos todas las semanas, nos vamos a preparar muy fuertes, de mente sobre todo, hay que estar muy sólidos en la parte defensiva, por ahí sabemos que Querétaro es un equipo que se hace fuerte en casa y bueno, a lo mejor los resultados no les han acompañado, sobre todo en el partido anterior que le sacan los puntos en casa en el último minuto. Entonces, pues hay que estar muy concentrados esta semana, trabajar fuerte, obviamente estudiar muy bien al rival, lo que es Querétaro, ir a la corregidora por los tres puntos que es lo más importante para nosotros. Orlano, Orlano. Se durmió Orlano. Bueno, le damos motivo Jorge, por favor. Carlos, por lo que pasó el fin de semana, la manera en que de alguna manera se les escapa la victoria, entendiendo que quieren mantenerse entre los cuatro primeros lugares, ese es el objetivo, Iván, otra vez de visitantes, ¿es bueno o es malo para Santos Laguna un empate fuera de casa, también considerando lo fuertes que son de locales? Pues mira, la realidad es que nos dolió mucho el ser empatados, también hay que darle mérito al rival, creo que Chivas en los últimos 30 minutos hizo un gran partido, sobre todo a la ofensiva, nosotros por ahí hicimos un buen primer tiempo, pero sería algo mediocre de mi parte decir que estamos felices con el empate, ¿no? Nosotros trabajamos muy fuerte para poder ir por la victoria, ya sea de local o de visita, y bueno, es importante ir a Querétaro por los tres puntos, sobre todo para catapultarnos en esos primeros cuatro puestos, que es nuestra primera meta, previo a la liguilla obviamente, y nada, yo creo que así lo vemos. Carlos, ¿qué opinas de algunos medios que comentan que Santos se va a caer, que va a ser difícil que avance la liguilla por todas las decisiones que ha presentado? ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que piensan algunos compañeros en este tema? La realidad es que siempre van a hablar, a mí me tienen sin cuidado lo que pueda decir alguien, lo que me importa es realmente el equipo, lo que me importa realmente son los resultados, el poder demostrar cada jornada que trabajamos muy fuerte, sobre todo con el cuerpo técnico, que tenemos muy clara idea de juego, entonces lo que puedan decir o no, eso queda a un lado, queda como un distractor, porque pues la realidad es que Santos siempre pelea aún siendo el menos favorito, entonces no me tiene sin cuidado. Gracias, nos vemos.